Comuneros de la comunidad de San Matías el Grande acudieron a presentar ante el Tribunal Electoral un juicio para la protección de los derechos políticos electorales contra José Luis Tellez Marín, presidente del municipio de Hidalgo, por no haber citado a sesión de Cabildo desde que la comunidad adquirió su autogobierno. Para presentar este juicio y también recordamos que en fechas pasadas, el 13 de marzo, también presentaron otra queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra también del presidente por cortarle los servicios básicos. Y también recordamos que también en otra fecha, el 6 de abril, el Consejo Supremo declaró como persona no grata al presidente de Ciudad de Hidalgo por violar los derechos humanos y colectivos de la comunidad. Entonces prácticamente lo que vino hoy a la comunidad es a presentar un juicio para obligar al presidente a que sesione en Cabildo. Lo cual dicen es ilegal y arbitrario. Este juicio es para que el alcalde sea notificado y atienda sus obligaciones, además que se anexa a la queja que ya existe en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, misma que fue presentada por comuneros días atrás. El gobierno comunal de San Matías el grande vino a presentar un juicio para la protección de los derechos políticos electorales en contra del presidente municipal de Hidalgo, José Luis Tellez Marín, esto por negarse sistemáticamente a convocar a sesión de Cabildo. Recordamos que la comunidad de San Matías el grande desde principios de enero, desde el 22 de enero, ganó la consulta libre, previa e informada que realizó el YEM, donde decidió por mayoría ser autogobierno. El presidente se ha negado desde esa fecha a convocar a sesión de Cabildo. En reiteradas ocasiones se ha denunciado que el alcalde del municipio del Oriente se ha negado a aceptar los derechos de la comunidad de San Matías, incluso no ha dado el presupuesto que le corresponde. Con imágenes e información de Margarita Reola, Noti 13.